de la ciudad de Bogotá. Amigos, iniciamos este bloque con nuestra cobertura desde el interior del país con los corresponsales. Enlazamos con nuestra periodista Davidania Rodríguez directamente desde la provincia Monseñor Noel. Adelante Davidania. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un elevado porcentaje de personas consultadas por este equipo de noticias asegura que está de acuerdo con que se deje sin efecto el toque de queda. Y es que se puede observar como decenas de personas pasadas las siete de la noche permanecen en las calles del municipio de Bonao. También se puede ver como las personas que residen en los barrios y otros sectores populosos se encuentran compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas. La policía pasa y lleva uno y el miedo no deja que uno venda, entonces por eso me gustaría que sí que lo quitaran ya. Que lo quiten el toque de queda porque hay veces que están cometiendo demasiado abuso con el toque de queda. Me gustaría que sí siga el toque de queda hasta que estas cosas puedan solucionarse más el problema. Otra de las denuncias de las personas consultadas es que la policía no está haciendo el mismo trabajo que realizaba al principio. También pudimos observar como las personas se encuentran en las distintas calles sin el uso de mascarillas ni guantes. De mi parte es toda la información. Ahora yo voy a dar paso con mi compañero Welyn Valenzuela que se encuentra en la provincia de La Vega. Buenas tardes. Gracias David, Daniela. Buenas tardes. Producto de la intermediación del Ministerio de Agricultura con comercializadores y productores de ajo en el municipio de Constanza, se inició a almacenar más de 30.000 quintales en almacenes frigoríficos dominicanos alfridonza que luego serán distribuidos para el consumo nacional. Y la negociación va en pie, ya es una negociación que está confirmada diríamos. Hasta el momento los productores han hecho las cosas como deben hacerlas. El ministro de Agricultura vino a supervisar el proceso y preguntamos sobre las supuestas irregularidades en la subasta para la importación de ajo. El país sabe ahora qué cantidad de ajo se va a importar, cuándo se va a importar, quién lo compra y el dinero que se genera en esa subasta va a la Tesorería Nacional en un cheque. Es todo lo que tengo desde el municipio de Constanza en la provincia de La Vega. Nuestro compañero Javier Sosa en Samaná tiene más informaciones para ustedes. Buenas tardes. Gracias, Willy. Buenas tardes. Residente de la comunidad Cabeza de Toro del municipio de Las Terrenas de Samaná se quejaron por la falta de agua potable y aquí se llevan más de 15 años sin recibir el apreciado líquido y por eso le piden a las nuevas autoridades de que vengan en su auxilio, ya que para ello poder conseguir agua tiene que caminar aproximadamente 25 minutos en un caballo. Que no tiene su burrito, tiene que venir al hombro para caer el agua. Que después dio, que se conduela de nosotros, de esta comunidad. Aunque necesitan el agua, algunas tienen que pagarle a los jóvenes para que vengan a traer el agua aquí a su casa y algunas no pueden. Por el momento eso es todo lo que tenemos en la provincia de Samaná. Ahora pasamos a la provincia de San Cristóbal con nuestro compañero Joanel. Buenas tardes. Muchas gracias Javier, buenas tardes. Y en San Cristóbal la oficina de gestión senatorial de este municipio desarrolló un amplio operativo de desinfección en la compañía número 17 de la policía. Como parte de sus jornadas diarias en toda la provincia de San Cristóbal, la policía de este municipio fue debidamente desinfectada debido a la gran cantidad de personas que allí se concentran. Nosotros como encargado de los operativos que lleva a cabo la oficina senatorial de San Cristóbal, en el día de hoy estuvimos realizando un operativo de fumigación y desinfección en la comandancia número 17 de la Policía Nacional, en la cual también hicimos entrega de mascarillas y manejitos limpias a los oficiales para evitar la propagación del COVID-19. El cuerpo del orden de este municipio informó el apreciamiento del joven Jeffries García de los Santos, implicado en supuestos atracos, asaltos a bancas de lotería, entre otros hechos delictivos. Apresó a un, se podríamos llamarlo Ñingue, apodado Ñingue, quien se estaba dedicando al robo de bancas. Tenía un modo operando de que llegaba, encañonaba a sus víctimas, no importaba que estuvieran con niños. Agargar además que este joven, luego de ser debidamente capturado por la Policía Nacional y procesado, fue puesto en libertad por la Fiscalía por falta de pruebas. Por el momento es todo lo que tengo aquí en San Cristóbal, ahora paso con mi compañero Juan Luis Vargas, en la provincia de Azua. Buenas tardes. Gracias, Joanel. Buenas tardes. Y es que por pedimento del alcalde del municipio Pueblo Viejo, el Consejo de Regidores declaró en emergencia por incremento de casos de COVID-19. Pueblo Viejo en los últimos días ha tenido una positividad muy alta. A diario tenemos casos. Nosotros como municipio hemos estado haciendo lo que está a nuestro alcance, pero más bien necesitamos que las autoridades de salud, especialmente el ministerio, que ponga sus ojos en el municipio de Pueblo Viejo. Más de 20 personas se han contagiado y aseguran la comunidad no coopera con las medidas sanitarias. Hay muchas personas, o sea, yo conozco personas que están infectadas y andan en la calle normal y eso es que no tenemos donde aislarlos. No hay un solo sitio que aquí se pueda aislar a nadie. Lamentablemente el caso, cuando llegan las seis de la tarde, las cinco, las personas siguen en su gran mayoría, haciéndolo grupo, haciendo coro y no están respetando el toque de queda admitido por el presidente. Azo acumula 380 casos de coronavirus, 140 recuperados y nueve fallecidos. Es toda la información que tengo desde el municipio Pueblo Viejo. Ahora doy paso a nuestro compañero Gilberto Mateo en la provincia San Juan de La Maguana. Gracias, buenas tardes, Juan Luis. En esta provincia de San Juan, los profesionales del derecho dicen que fruto de la pandemia, las actividades judiciales han mermado de manera significativa y esto ha interrumpido su ejercicio. Es difícil el ejercicio, se está ejerciendo un ejercicio temerario. Los abogados aquí nos encontramos ahora mismo incompetentes en ciertas cosas porque es una justicia cerrada, no hay a quien reclamarle. Se le está dificultando la cosa a los abogados y a los presos, a los que le dictan medidas. Ahí hay presos que tienen, que tienen dos meses esperando que lo lleven a la fortaleza. Ahí para tú entrar al palacio, tú tienes que ver una secretaria y la secretaria te rebota. Estos profesionales del derecho dicen que muy pocos tribunales están funcionando, lo que impide que puedan desarrollar sus actividades y además que son afectados de manera directa los internos que se encuentran llevando a cabo procesos judiciales en esta provincia de San Juan. De mi parte es la información que tengo por el momento. Ahora doy paso a mi compañero Ambrosio Rodríguez que se encuentra en La Romana y tiene más informaciones. Adelante Ambrosio, buenas tardes. Muchas gracias, Gilberto Mateo y buenas tardes. Aquí en La Romana el presidente de la Ruta B denunció que en horas de la mañana cuando llegó a las oficinas de esta institución se sorprendió porque encontró los candados sellado con bicarbonato y coquí, lo que para ellos representa una amenaza por parte de la directiva que hoy se encuentra fuera de esta institución. Tiene costumbre eso, para ver que la parte específicamente ahora está fuera de la institución, para ver que esa persona está afuera siempre sucede eso. Realizó un llamado a los miembros para que no hagan ningún tipo de negocio fraudulento fuera de las oficinas de esta compañía. Además de realizar la denuncia de que los candados hoy fueron encontrados sellados con coquí y bicarbonato, también denunció que la directiva pasada pretende conquistar algunos miembros de manera fraudulenta, por lo que atribuye a ellos esta negativa acción. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Ahora paso con mi compañero Argelis Reyes, que se encuentra en Atomayor. Buenas tardes. Así es, Ambrosio, muchas gracias. Buenas tardes. Como acabas de decir, me encuentro en esta provincia, Atomayor, y te cuento que pescadores y residentes del municipio Sabano de la Mar han colocado un retén marítimo hace varios días con la intención de evitar que el COVID-19 se propague en este municipio, ya que hasta el momento no se ha reportado ningún caso de esta enfermedad. El proceso de lo retén es para que no entre contagio de Samaná para acá, porque hay contagio en Samaná. Y para eso nosotros estamos aquí, para frenarlo de que ese tipo de personas no vengan. Es importante decir que a pesar que en el municipio Cabecera, en esta provincia de Atomayor, hay varios casos positivos hasta el momento en el municipio Sabano de la Mar, no se ha reportado ningún caso del COVID-19. Por tal razón fue colocado este retén marítimo y de esta forma evitar que el COVID-19 penetre a dicho municipio. De mi parte, es todo lo que tengo, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Argelis Reyes, de este Atomayor y a nuestros demás corresponsales por estas informaciones de las distintas provincias del país. Con esta cobertura nos vamos a publicidad. cuando...